Sofía Suescún es la cara visible de los reality show, el claro ejemplo del éxito construido gracias a las discusiones televisivas y la venta de su vida sentimental. Un personaje que nació de la nada y se creció a raíz de su intervención en Gran Hermano 16 y que ahora se ha alzado con los 200.000 euros del Premio de Supervivientes. La joven, de 18 años en aquel momento, aparecía en la pequeña pantalla junto a un personaje esencial, su madre Maite Galdeano. Aquel 2015 comenzaban los logros de la Navarra y ahora se afianza su fortuna. Justo en el momento en el que el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, ve cómo su triunfo se acaba, ella vive su mejor momento. Los votos de la audiencia le han dado a Sofía más dinero del que le dieron a Rajoy los votos de las elecciones. La concursante de realities ha conseguido hacer una fortuna mayor en seis meses a la que hizo Mariano Rajoy en siete años como presidente. Él, 558.292 euros en siete años. Ella, 572.000 euros en seis meses. El sueldo que cobró el expresidente durante el mandato era de 79.756 euros al año, según los datos que aparecen publicados en el portal de transparencia del Ejecutivo, cantidad que multiplicada por los siete años de presidencia alcanzan 558.292 euros. Sofía ha alcanzado y superado el dinero ingresado por Mariano Rajoy y lo ha hecho en un tiempo récord. La aventurera victoriosa ha ganado 200.000 euros por alzarse como la campeona de supervivientes. Pero no solo ha ingresado esa cantidad, el caché de Sofía en el reality show es de 6.000 euros por cada semana que viva en la isla, una cantidad a sumar. Tras tres meses y una victoria, Sofía ha ganado 272.000 euros. Pero en 2015, hace tres años, se hizo con los 300.000 euros del premio de Gran Hermano por su participación durante tres meses. La pamplonesa se ha hecho con 572.000 euros por su participación en dos concursos durante un total de seis meses. Sofía se ha convertido en la gran apuesta de Telecinco por los constantes conflictos con sus compañeros, sus amores y desamores televisados. Estas cantidades son los premios y sueldos oficiales de los concursos en los que ha participado y ganado. Pero hay ingresos que no son públicos y que harían aumentar los ingresos de la Navarra. Sofía ha participado en el reality del amor de Mediaset, Mujeres y Hombres y Viceversa, programa por en el que fue tronista durante meses y que le hizo aumentar su cartera. Pero no solo ha estado en los realities más famosos de la televisión española. Sofía también ha sacado partido de sus líos amorosos para pisar los platos del corazón. La Navarra ha asistido en más de una ocasión al programa de Jorge Javier Vázquez, Sálvame de Luxe, para hablar de sus parejas y exparejas. Mediaset sabe qué es lo que necesita Sofía para que ella y el formato triunfen. Sus exparejas han ido apareciendo en los realities como un goteo de buenas oportunidades para el conflicto. En esta última edición de Supervivientes, la Navarra ha estado rodeada de tres romances, Hugo, Alejandro Albalá y Logan. Las discusiones le han hecho alzarse como la más odiada y querida fuera y dentro del concurso. Una técnica de juego conjunta con el programa que le convierte en la reina oficial de los reality shows y que le ha hecho amasar una fortuna al alza. La cara que cotiza en Telecinco. Sofía llegó a la cadena de Mediaset con 18 años junto a su madre. Crearon una marca que han logrado alargar con el paso de los años. Se convirtió en la ganadora de su edición y en la apuesta segura para ganar audiencia. Ella y Maite Galdeano recorrieron los platos para hablar del reality y sus conflictos en él. Ocupó el trono de mujeres y hombres y viceversa y allí encontró el amor junto a Hugo. Una relación sentimental que terminó pero por la que todavía hoy sigue cotizando en los platos de Sálvame. Tras un tiempo escondida saltó a la fama de nuevo por su noviazgo con Alejandro Albalá, ex de Chabelita. Durante el concurso ha estado rodeada de sus exparejas e incluso ha vivido un pequeño romance con su compañero Logan que tendrán que aclarar tras abandonar el concurso. Siete años de presidencia alcanzan 558.292 euros. Sofía ha alcanzado y superado el dinero ingresado por Mariano Rajoy y lo ha hecho en un tiempo récord. La aventurera victoriosa ha ganado 200.000 euros por alzarse como la campeona de supervivientes. Pero no solo ha ingresado esa cantidad, el caché de Sofía en el reality show es de 6.000 euros por cada semana que viva en la isla, una cantidad a sumar. Tras tres meses y una victoria, Sofía ha ganado 272.000 euros. Pero en 2015, hace tres años, se hizo con los 300.000 euros del premio de Gran Hermano por su participación. Pero no solo ha estado en los realities más famosos de la televisión española. Sofía también ha sacado partido de sus líos amorosos para pisar los platos del corazón. La Navarra ha asistido en más de una ocasión al programa de Jorge Javier Vázquez, Sálvame Deluxe, para hablar de sus parejas y exparejas. Mediaset sabe qué es lo que necesita Sofía para que ella y el formato triunfen. Sus exparejas han ido apareciendo en los realities como un goteo de buenas oportunidades para el conflicto. En esta última edición de Supervivientes, la Navarra ha estado rodeada de tres romances, Hugo, Alejandro Albalá y Logan. Las discusiones van, ella vive su mejor momento. Los votos de la audiencia le han dado a Sofía más dinero del que le dieron a Rajoy los votos de las elecciones. La concursante de realities ha conseguido hacer una fortuna mayor en seis meses a la que hizo Mariano Rajoy en siete años como presidente. Él, 558.292 euros en siete años. Ella, 572.000 euros en seis meses. El sueldo que cobró el expresidente durante el mandato era de 79.756 euros al año, según los datos que aparecen publicados en el portal de transparencia del Ejecutivo, cantidad que multiplicada por los Sision durante tres meses. La pamplonesa se ha hecho con 572.000 euros por su participación en dos concursos durante un total de seis meses. Sofía se ha convertido en la gran apuesta de Telecinco por los constantes conflictos con sus compañeros, sus amores y desamores televisados. Estas cantidades son los premios y sueldos oficiales de los concursos en los que ha participado y ganado. Pero hay ingresos que no son públicos y que harían aumentar los ingresos de la Navarra. Sofía ha participado en el reality del amor de Mediaset, Mujeres y Hombres y Viceversa, programa por en el que fue tronista durante meses y que le hizo aumentar su cartera. Sofía Suezcún es la cara visible de los reality show, el claro ejemplo del éxito construido gracias a las discusiones televisivas y la venta de su vida sentimental. Un personaje que nació de la nada y se creció a raíz de su intervención en Gran Hermano 16 y que ahora se ha alzado con los 200.000 euros del Premio de Supervivientes. La joven, de 18 años en aquel momento, aparecía en la pequeña pantalla junto a un personaje esencial, su madre Maite Galdeano. Aquel 2015 comenzaban los logros de la Navarra y ahora se afianza su fortuna. Justo en el momento en el que el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, ve cómo su triunfo se acaba.